Buenas tardes, hoy sí que voy a ser rápido en este vídeo porque ayer un amigo de twitter me preguntó cómo se podía crear como en windows una partición de almacenamiento en un disco duro diferente en el cual hacer una especie de partición para meter para meter todo lo que todo lo que queramos y en otro disco tener el sistema el sistema operativo propio y la verdad es que es muy muy sencillo y esto pues en cinco o seis minutos lo puedo lo puedo explicar no bueno vamos a ver si minimizamos como siempre el simple screen recorder y lo primero que tenemos que hacer como veis ya tengo un almacén creado que yo lo he puesto como almacén pero bueno vamos a abrir el gpartit contraseña y aquí tenéis mi mis particiones como veis hay una una partición fat32 porque yo ya estoy utilizando el sistema efi si tenéis windows pues tendréis que tener esa partición y si es una una bios antigua pues esa partición no la tendrías que tener no no haría falta bueno nos vamos a este es el disco ese de a en el cual tengo por ser de vivir mint y luego nos vamos al disco de sdb en el cual tengo mi almacén o mi partición de almacenamiento por ejemplo yo ya tengo un almacén como me gusta llamarlo si fuera un disco nuevo recién comprado en el cual habéis metido puesto en el ordenador ya lo primero que os pediría es crear una tabla de particiones la tabla de particiones o bien puede ser master bot record que es la mbr que es la anti que sirve para la antigua bios o la gpt que es la las nuevas están implementadas para los modernos sistema efi pero bueno dejaré un enlace de bajo de en el vídeo en el cual veis las diferencias no que clase de tabla de particiones queréis vamos a crear una nueva una nueva partición ahora aquí como veis podéis poner el tamaño que queráis y en el sistema de archivos pues si tenéis un dual bot con windows pues tenéis que poner este martivos ntfs en el cual es un sistema de archivos que sirve tanto para windows como para linux para ir poniendo pues tenerlo como almacén para los dos sistemas operativos yo como únicamente tengo sistemas linux pues voy a cambiar a x4 que es un sistema de archivos exclusivo para linux y algo más rápido que el ntfs queréis ponemos una etiqueta bueno arriba podéis poner partición primaria para hacer una partición extendida pero bueno como es para almacén una partición primaria va bien y etiqueta ya que tengo un almacén pues voy a ponerle almacén almacén 2 añadimos y aplicamos los cambios y ya tendremos el otro almacén para para bueno guardar fotos vídeos películas lo que lo que queramos ya tenemos el almacén 2 creado nos vamos a sistema de archivos y veis como aquí por ejemplo aquí estoy en linux mi tengo nemo ya me aparece el almacén 2 vamos a ver porque ahora viene el problema de que como veis no vamos a poder pasar ningún tipo de de archivo porque no tenemos permisos para entrar en esa partición de almacenamiento veis como pone error al copiar captura de pantalla etcétera esto es muy sencillo con con un comando terminal en el cual le vamos a dar permisos a esta partición a este almacén para poder meter datos y meter lo que lo que queramos es tan fácil como abrir una terminal vamos a limpiarla con ir si no veo demasiado y aquí permiso de administrador sudo chown comando chown menos r que es recursivo en cual le das permisos a tanto archivos carpetas etcétera usuario nuestro usuario y la ruta en el cual queremos dar los permisos que en este caso es media juanjo que soy el usuario almacén almacén barra baja 2 te pedirá la contraseña ponemos la contraseña y ya lo tendremos ya le hemos dado permisos o ya me habré dado yo mejor dicho permisos para poder entrar en esa partición en ese almacén y hacer lo que nosotros queramos como veis ahora ya podemos hacer lo que queramos copia pega o arrastrar y ahora sí que se queda ya no nos pone ningún tipo de pega podemos crear carpetas ya podemos hacer lo que queramos en ese almacén en el cual es otro disco duro totalmente diferente al que está el sistema operativo y nos sirve como almacén y como lo que lo que queramos utilizar y bueno y hasta aquí es todo como siempre gracias por ver vídeos y gracias por seguirme chao nos vemos y hasta la próxima y y y y y